50 segundos de infusión Danza Katak Una de las 8 formas mayores de las danzas clásicas de la India. El origen de esta danza es atribuido a los nómadas al norte de la India, conocidos como katakas, que significa cuentacuentos. Katak es traducido del sánscrito como historia. Los bailarines cuentan distintas historias a través del movimiento de sus manos, pies, cuerpo y flexibilidad, pero sobre todo en sus expresiones faciales, las cuales han sobrevivido en gran parte por transmisión oral. Existen tres grandes escuelas principales que siguen un linaje, Jaipur, Lugno y Baranasi. Algunas nuevas se han formado como combinación de varias o con nuevos movimientos. Se usan instrumentos como la tabla, armonium y sarangui. Los vestuarios son de colores vivos. Los ornamentos de su cabeza, cintura, manos y pies son de oro y plata. Usan cascabeles, gungrus, en los tobillos y manjira, crótaros de manos. Una danza fascinante, llena de fusiones, culturas y tradición. Gracias. Gracias.